No importa si eres alto o no Tú eres grande y pequeño, yo Si tú quieres jugar, lo puedes hacer Bien dicho, grande Gracias, pequeño Sube por la cuerda hasta el final Monta o deslízate así Brinca y alcanza las estrellas tú también Grande o pequeño, puedes jugar ¡Genial! Para la diversión estamos aquí Somos tus amigos, grande y pequeño Hoy presentamos el gusano en la manzana ¡Despierta grande! ¡Despierta grande! Tengo una gran idea Se llama Despierta Ahora y Juega Conmigo ¿Qué tal si terminamos la siesta primero Y después jugamos? Espera un minuto, grande Tengo una mejor idea Mejor juguemos a adivinar a dónde va a aterrizar la mariposa ¿De acuerdo? Voy yo primero ¿En la nariz? ¡Oh, sí! ¡Sí! A ver, ahora en el cielo Déjame ver En el árbol No, no, no Ya casi llega a la manzana Siempre quise decir que a esa manzana jugosa Es la manzana más hermosa y más apetitosa del mundo entero Un nuevo juego, grande Se llama Tráeme la manzana ¡Vamos, grande! ¡Vamos! ¡Es hora de la manzana! ¡Vamos! ¡Levántate! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Grande Necesito que me traigas una manzana ¿Ves esa a la derecha? Ahí arriba Esa quiero Tienes que recogerla por mí ahora, ¿de acuerdo? No lo sé, pequeño No creo que esté madura aún ¿De qué estás hablando, grande? Está completamente madura No Yo creo, pequeño, que hay que revisar la tabla primero Pero 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 ¿Ves? Estas son las cosas que cultivo Una planta de zanahorias Una de tomates Una calabaza Y un árbol de manzanas Y estas rayitas, ¿ves? Estas me dicen cuando hay que cosechar Sí Y la manzana estará madura en Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez días ¿Diez días? ¡Quiero que esté madura ahora! Eso es imposible, pequeño Las rayitas son el resultado de un plan cuidadoso y meticuloso Primero tiene que llover Después escojo un número entre el uno y el diez Hago girar eso muchas veces muy rápido con los ojos cerrados Después de eso, brinco en un pie hacia el mapa de las estrellas contando Mis brincos Escojo el número de los altos y lo multiplico por dos Y así es como llego al número correcto de rayitas que pongo en la tabla Ahora lo ves, pequeño No te puedes meter con la ciencia ¡Grande! Por supuesto que te puedes meter con la ciencia Yo me meto todo el tiempo Digo ¿Qué es ciencia? La ciencia es la manera en que son las cosas La manera en que funcionan las cosas Y no te puedes meter con la ciencia ¡Quiero esa manzana! Oiga, señor mariposa Sí, usted con la antena ¿Puede ver la manzana de allá arriba? ¿Me hace un favor y me la puede traer? ¿Qué le parece? ¿Por qué los árboles tienen que ser tan altos? Al despertarme, algo en mí estaba mal Yo soy pequeño, lo sé muy bien Aunque hay algo que quiero entender Como el mundo es así Tan grande Quilométrico Es magnífico No podría ser más grande Nuestro mundo es así Tan grande Quilométrico Es magnífico Es magnífico No podría ser más grande 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 Esa fue una canción triste Sí, es triste porque estoy triste Solo quiero una manzanita Y nadie en este gran mundo me puede ayudar Pequeño Pequeño, te la puedes comer en diez días ¿De acuerdo? Yo podría no estar aquí en diez días ¡Me podría marchitar! ¡Ah! No sé qué hacer Esa manzana es realmente importante para pequeño Pero por otro lado Mi tabla nunca se equivoca Pero por otro lado Los amigos son más importantes que las manzanas Eso creo Sí, 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 lo sé Pero por el otro lado Son demasiados lados De acuerdo Decídete ya Pequeño, súbete y ven conmigo Nos vamos a meter con la ciencia Reduje esto a tres días Muy bien Veamos si ponemos un día soleado por diez Y giro solo una vez Sí, claro Veamos Dos días Pero sí, brinco dos veces Y resto mis pantalones de la suerte Sí, sí, sí Ahí está, pequeño Hoy es el día, pequeño Es el día de recoger manzanas ¡Sí! ¿Sí? Muy bien, muy bien ¡Sí! ¡Claro! Vengan esos cinco ¡Sí! ¡Bien! ¡Genial! Lo es Ahora déjame morderla Esta es la manzana Más asquerosa que haya probado Esa no es una manzana Es un limón ¿Qué? ¿En serio? Sí No puede ser tan mala Mira ¡Ey! Con cuidado Me está mordiendo Duele muchísimo Grande Creo que te trajaste un gusano No puedo ver retorcerse ahí adentro Pequeño, ayúdame No lo puedo sacar No, mis manos son muy grandes para mi boca ¿Qué voy a hacer, pequeño? Seré muy pequeño para los árboles Pero tengo la medida exacta para caber en tu boca ¿De acuerdo? Voy a entrar Pero primero voy a necesitar de una linterna Y tal vez algo de cuerda y unas pinzas Y tú necesitas comer una menta, grande De acuerdo, grande Necesito que estés tranquilo Y que te quedes quieto Ajá Muy bien Ajá Y cuando diga jalas Tú jalas De acuerdo, de acuerdo Pero por favor, no quedes atrapado No creo que pueda soportar que haya una gusanita y un pequeño allá adentro No te preocupes Espero que sepan lo que están haciendo porque soy muy frágil No te preocupes, ahora vamos a salvarte Ajá Bien, ¿estás listo, grande? Ajá Aquí vamos A ver, a ver, muy bien, sí, aquí está Estoy progresando Grande, ¿qué comiste? ¿Qué es azul? No me digas Ajá Aquí vamos, aquí vamos otra vez Ahora, jala Lo logré, lo logré Bien por mí Encontré un nuevo pasatiempo grande Rescatar gusanos Me siento débil Veo todo negro Rápido, trae agua caliente y toallas Ahora las traigo Ese trago es más grande que ella Todo es más grande que ella Incluso yo Sí Discúlpenme, pero ¿cómo regreso a mi árbol? Bueno, yo te puedo subir Ah, por cierto, soy grande No me digas, ¿en serio? Y yo soy pequeño ¿Quieres saber por qué? Sabes, me gustaría reírme, cariño, pero en este momento estoy muy traumatizada ¿Y cómo te llamas? No tengo nombre, yo soy yo Pero tienes que tener un nombre ¿Cómo vamos a ser amigos si no sabemos cómo llamarte? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Podemos llamarte Queso Porque me encanta el Queso No, no, tu nombre debe decir algo de ti ¿Qué te parece T-W-N-K-W-T? En inglés son las siglas del gusano que nunca nadie vio Pero yo sabía que estaba ahí Ah, ya sé, ya sé, ya sé ¿Qué tal? G-U-S-A-P-E Gusanita salvada por pequeño No, ¿sabes? Si quisiera tener un nombre, me gustaría que fuera Tuiva T-U-I-B-A Tu increíble, única, buena amiga Tuiva Me gusta A mí también Hola, Tuiva Gusto en conocerte Es gracioso lo que pasa cuando te metes con la ciencia, pequeño Terminas platicando con un gusano Me pregunto si a mis nuevos mejores amigos les importaría traerle a una desvalida Una de esas bebidas deliciosas y tal vez un pedazo de chocolate Y después no me importaría dormir una larga siesta en tu cama con una almohada grande y cómoda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!